¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso, en Skin Club y su nuevo evento. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! Aquí tenéis en pantalla el nuevo evento de Skin Club, donde da la bienvenida a la que, como veis, no he abierto ninguna caja. Os he esperado, chicos y chicas, por supuesto. Pero atención a lo que acaban de poner. Una tabla de clasificación 24 horas. Cada 24 horas, chicos y chicas, podéis depositar estas cantidades. Más de 3 dólares, más de 15, más de 40, más de 100 o más de 250. Si has depositado entre 3 y 15 dólares, entrarás en esta tabla de clasificación. Cuantos más puntos consigas abriendo cajas, más tops subirás. Y como veis, el top 1 se va a llevar esta skin gratuitamente. Cuanto más deposites, como veis, los premios van aumentando. Así que, chicos y chicas, esto es cada 24 horas. Muchísima suerte a todos de corazón. Y, por supuesto, os voy a enseñar ahora mismo cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y, además de daros dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. De hecho, la semana pasada sorteé tres cuchillos que voy a dar el día de mañana. Y, dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depositar. Tenemos Heliosapay, más de 100 métodos de pago. Tenemos skins Paypal y PaySafeCard. Y, por último, criptomonedas. Ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a darle caña. De hecho, pues voy a meterme a esta batalla de 10 dólares. Una batalla humilde, pero batalla que, oye, son tres personas. Y nos podemos forrar 1,49, 205. De momento vamos palmando. No ha sido la batalla deseada. Voy a poner a llorar, de hecho, porque este tío se acaba de llevar una caña de 6 dólares. Y la última es una estampada. Creo que se la ha llevado el del medio. Pues enhorabuena, porque te acabas de llevar 17 dólares. Casi el doble. En fin, chicos, nuevas cajas. Como estáis viendo aquí, vamos a darle traya a todas. De hecho, no fun. Vamos a empezar contigo. Vamos a ver lo que hay por aquí. Y, evidentemente, son todo armas con miras. Oye, una wildfire estaría tocha, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Nos toca la SG. Nos toca la wildfire. Otra wildfire. Eso sí, vamos a ver el estado. No me quiero emocionar. Tenemos dos wildfire de 5... Pero ya está. ¿What? ¿He ganado? ¿He ganado casi 100 dólares? Esta caja va volando. A ver, aquí menos. Pero es que con que te toque una wildfire, ¿cuántas posibilidades hay? 5%. Esta caja está rota. Vamos a probar a la tercera. Y si me vuelve a salir una wildfire. ¡Corred, insensatos, eh! ¡Corred, insensatos! Esta caja está rota. Esta caja está rota. Darle caña, que es la mejor caja que he visto en muchísimos meses en Skin Club. Por cierto, acabamos de ganar, chicos y chicas. Pues cajas gratis. Vamos a darle caña, fijaros. 5 cajas gratis en un momento. Y vamos por la sexta. Muchísimas gracias, Skin Club, por hacer esto tan maravilloso. Ahora tenemos una caja de 40 dólares. Esta es más cara. Vamos a ver. Tendríamos que ir... Buah, pero esta caja se basa en que te toque el M9 lore que le han tocado. Pues a dos personas, por lo que veo aquí. A ver. Lo voy a intentar. Ya me puede tocar el M9. Porque si no, me pongo triste. Es que esta caja es muy compleja. Me parece perder dinero, absurdamente. Bueno, he perdido 6 dólares. Pues a lo mejor no es perder tanto dinero. Claro, pero es que... El caso es evitar las Mac, por lo que veo, ¿no? Porque estas son 31 pavos. Es una caja que es... Pierdes dinero, aunque sea un poquito pierdes dinero. No la abráis. O sea, no la abráis, por favor. O sea, esta caja me parece... No, no me gusta absolutamente nada. Yo, como sabéis, soy muy sincero con todo. Cuando la caja va bien, va bien. Y esta es una mierda. 120 pavos. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, entonces a partir del Scout tenemos... Bueno, 6, 9, un 13, 14%. Vamos a probar suerte. Vamos a ver qué tal va, chavales. Si me toca la UMP, la guardaré para hacer contrato. Pero como un auténtico cabrón. Primera caja de 120 dólares. Y nos da una maravillosa navaja de 107. Hemos perdido 17. Vamos con la segunda, venga. Vamos a probar 3 cajas de estas nuevas. Ya me diréis si queréis que siga abriendo la Printstream. Aquí voy a palmar como un auténtico campeón. 94. Pues la primera caja, chicos y chicas. Quedaros con la primera caja. El resto van un poquito de lado. A no ser... A no ser que me dé una maravillosa USP de 77 dólares. Primera caja, fenomenal. El segundo... ¡Uy, uy, uy! Compañero, voy a por ti. 70 dólares de batalla. Estas son las que me gustan. Bueno, vale. Me he asustado, ¿eh? Porque era un M4 muy cara. ¡Ay! Me va a ganar. ¡Reverendo, hijo de la gran, tío! No gano una batalla de cajas aunque me paguen, ¿eh? O sea, me resulta muy complicado ganar batalla de cajas. El otro día me quedé haciendo... Bueno, por cierto, tenemos un montonazo de cajas gratis. Como veis, todas estas cajas que vais a ver en pantalla son completamente gratis. ¡Cero pavos! Vamos a ver lo que nos llevamos. Pero, como digo, la batalla de cajas se me traganta. El otro día estuve dándole a Skin Club, pero sin grabar. Y nada, o sea, perdí... Creo que de 10 gané... Eh... ¿Una? O sea, fue la verdad que bastante, bastante mala suerte. Ok, chicos. Nos quedan 89 dólares. Y ¿sabéis lo que os digo? Vamos a la caja que nos ha funcionado. No vamos a ser retrasados. Oye, dame ahora una Wildfire, ¿eh? Por favor. Ahora, como no me doy una Wildfire... La tenemos. Esta es la caja, chicos. Esta es la caja. Es que he ganado en todas y cada uno de los upgrades. En definitiva, vamos a hacer alguno que otro. Vamos a hacer algún upgrade. Venga va. Eh... Pin, 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 pin. ¿Cuánto tengo por aquí ya? Pues son casi 300 pavos. O sea, fijaros. Todo armas que no me interesan por... Un Flimknight Lore. 72% lo cojo y lo abrazo, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Creo que va muy rápido y tengo miedo. Se va a quedar, chicos y chicas. Y, de hecho, este cuchillo lo vamos a retirar porque me gusta bastante. Así que vamos al lío y, mientras tanto, mientras se retira y mientras esperamos a que llegue, vamos a seguir abriendo cajas. Así que venga. Vale. Pone enviando. Perfecto. Así que nosotros volvemos y vamos a ver que puedo meter un montonazo de estas wild. Bueno, voy a quitar una de 57. Voy a meter esto. Y ahora, ¿qué me gustaría? Hostias. El Bowie Gamma Doppler no. Bueno, un Karambit no. Mejor un Karambit. 70%. Son upgrades. Conservadores, chicos y chicas. Pero es que... No me la quiero jugar. Si es que soy retrasado. ¡La madre que me parió! Tenía que pasar esto por abrir la boca. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Claro, ahora me tengo que hinchar. Ahora me tengo que hinchar. Pues... Nos vamos con ese. O sea, han salido dos a la derecha. Uno tendrá que ir a la izquierda, ¿no? Bueno, me parece que no va a ser el caso, chicos y chicas. Es la vida. Es así. Es Skin Club. A veces se gana, a veces se pierde. Como sabéis, en estas páginas. Así que, chicos y chicas, al menos vamos a recoger el cuchillo. Aquí lo tenemos. Este maravilloso Flipknife Doppler. Al menos hemos ganado. Y encima, fan de Navi. Y con esto decidimos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!